Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que se encuentren excelentemente bien. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela El Amor Invencible. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. Como vimos desde el día de ayer estábamos bastante asustados por lo que podría pasar con Leona y la prueba de embarazo. Nosotros los grandes fanáticos estábamos súper angustiados porque un embarazo a la vida de Leona podría cambiar el rumbo de toda la historia y eso sí que no lo queremos. Columba y Jeremías han quedado en un trato. Sabemos que Jeremías por dinero le vende el alma hasta quien no debe de vendérsela. Entonces Jeremías y Columba han quedado en algo. Quieren deshacerse de toda la familia de Leona. Jeremías siempre está disponible para cualquier tipo de maldades y para cualquier tipo de cosa que tenga que ver con plata. Así que Jeremías así mismo lo hizo. Entró a la casa de Leona y abrió la fuga de gas. Una fuga de gas provocaría la muerte de Leona, Consuelo y de Itzel. Gracias a que David llegó a socorrer a Leona. Ya que en la casa de David también el olor era tan increíble, tan fuerte que llegó hasta la casa de David. David fue a socorrerlos. Todas comenzan a desmayarse. Recuerden que Cristóbal y Teo no están en la casa. Teo está en los amparos y Cristóbal está detrás de su niño para saber qué va a pasar con su hijo, para estar ahí, para poder ayudarlo en cualquier cosa. Entonces Cristóbal no se ha enterado de esto. Itzel se presenta bastante mal y Jacinta ni digamos. Leona terminará en los brazos de David y se va a desmayar. Ahora la pregunta es ¿morirá Leona en esta historia o Jeremías y Columba lograron lo que querían? Efectivamente deshacerse de Consuelo, Itzel, Leona y toda la familia por completo. Comenta qué opinas sobre estos detalles.